Muy buenas a todos, aquí Criatura de Minecraft y estamos aquí con un nuevo mod, el Elementals Arrows, o como los coños se llamen, bueno a ver, fuera de aquí, fuera de acá, fuera, no venga, que quieres chupar cámara o que, bueno a ver, bien, pues vamos a empezar explicando que es esto, bueno, este mod lo que consiste es en un arco y cinco tipos diferentes de flechas, que bueno, vamos a ir explicando cada una para qué sirve, bueno, vamos a coger el arco y vamos a empezar, a ver, la flecha de fuego, pues bien, explosiva, bueno, explosiva, cuidado, eh, esta flecha no me ha gustado mucho porque en esta actualización no sé por qué no peta, o sea, vale, va por los animales, que pues aquí animales, o sea, pues está pinchando esa vaca, vale, para matar vacas, sí vale, pero tú si quieres pinchar eso, no te lo va a petar, o sea, no sé por qué, vale, no lo va a hacer, si te va a apartar, mira, por ejemplo, las cosas que hay que hacer ahí, te las pierde, mira esto, lo va a perder, si disparamos una TNT, no peta, y solo se puede utilizar en creativo, no sé por qué, pero solo se puede utilizar en creativo, o sea, los crafteos no sé para qué serán, porque te lo metes en el culo, porque esto si te lo pones en normal, no va, o sea, es como, venga, vamos a tirar flechas, ah, que no va, pues nada, eh, vale, los crafteos no los voy a poner porque si no se pueden en creativo que yo sepa, no, no sé, vamos, a ver, bueno, voy a dejar esta aquí, luego vamos a por la siguiente, que es la flecha de fuego, que esta ya va todavía, bueno, esta por ejemplo, si la tiramos ahí, ardería, no sería una flecha de fuego, o por ejemplo esta, que he descubierto que se pueden cargar los arcos, o sea, eso sirve como una flecha también normal, bueno, ahora porque tira flechas pesas, pero si no, saldría flechas con encantamiento de fuego, bueno, eh, bueno, eso lo voy a dejar para el final, eh, a ver, eh, bien, luego tenemos la flecha de hielo, vale, a ver, vamos a poner animales, que han desaparecido todos, a ver, generar, de ejemplo, vamos a poner, va, que hace, a ver, a ver, a ver, bien, eh, bueno, eso es una flecha de fuego a la que había jugado ahí, y, bien, vamos a disparar, vamos, fe, 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 supuestamente, no, vale, no, lo siento, esto no vale para eso, esto vale para esto, a ver, laja ahora, si no está mal esto, sirve para congelar el agua, bueno, no sé por qué no furula, pero es para congelar el agua, y se aislaba, vale, se yendo a los animales, y es para, para quitar los animales, y esto, ¿ves? ahí, ahí, ahora sí, se aislaba, pues, eh, pondrá obsidiana, o piedra, me parece, obsidiana, obsidiana, bueno, eh, pues las flechas esas ya están acabadas, bien, eh, luego esta, también está interesante esta flecha, la flecha huevo, pues, bien, a ver, la flecha huevo, convertirá en gallinas, ¡Madre vaca! ¡Hostia tú! ¡Madre vaca! Y si la tiras así, echa gallinas, ¡eh, se ha bugueado! Se ha bugueado, se ha bugueado, se ha bugueado, bueno, y luego, por último, tenemos una flecha tan divertida, que es la flecha, que está muy la maza, es como si hace un rayo, bueno, de hecho, se oye un rayo, no sé si lo oiréis, a ver, voy a subir el volumen, bueno, por ejemplo, si queremos darle, vale, si queremos darle un animal que está por ahí, perdido, solo con hacer así, bueno, ahí porque no hay animal, sino iría la flecha por él, directamente, bueno, y una vez esto acabado, pues, ¿qué más de contaros? O sea, iba a petar esto, que no lo dejad sin petar, hombre, ¿cómo lo dejad yo sin petar? Pues a ver, lo voy a petar, el TNT, este, voy a ir, joder, me lío con el, vamos a buscarlo, y aquí es, no, mierda, lesionamos, ¿dónde está? Bueno, esta, la pista va a empezar dentro de Pokémon, ¡pumba, pumba, pumba! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Petando el server en un vídeo de mod, muy bien, Muy bien campeón Y bueno chicos pues Me despido con la foto de CM Así que vamos a ir a la descarga ¿Cómo se hace esto? Bien pues os iréis a la página que os dejaré en la descripción Está la del La del arrows Está, a ver donde está A ver el arrows El arrows, donde está el arrows Donde está Bueno hay que bajar Este mod necesita mod Loader Vale Descargáis el mod Loader Mod Loader Esto de Download AdFly Es para que el que creó El este, o el que lo tiene subido A su, al AdFly Le gane como dinero Visitas o no se que Y Download Direct pues te saldrá aquí un icono amarillo Y ya lo tendrás Vale Espérate, me parece que no necesita Mod Loader No, no, no Me equivoco Que también ahora subiré un mod Lo subiré ahora Que a lo mejor lo habéis visto El del Animal Bikes Bueno Elemental arrows Pues download o download direct Así que bueno Cuando lo tengáis Lo tendremos Vale Este es el Animal Bikes Bueno Pues lo que nos dé en la carpeta Lo siento es que Lo borrado No sé Lo borrado Ponemos AppData Por ciento Vamos a la carpeta Running Buscamos .maker Que está aquí Bin Abrir con WinRar Archive Archive Bueno Como siempre Borraremos el archivo MetaInf Que nos saldrá aquí En la parte de arriba De las carpetas Yo no lo tengo Porque ya está Lado más mod Y una vez que lo tengáis Que habéis instalado algún mod Nos va a salir Vale Después Cogeréis A ver Vamos a cerrar esto Los mods Esto es el Animal Bikes Pero bueno Lo agarraremos Y lo meteremos En la parte de abajo Donde salen los ficheros Las cartitas Cogeremos Y arrastraremos Y una vez hecho eso Con El Elemental Arrows Ya estará Vale Así que Bueno Pues ya tendremos el este Listo para poder Jugar Y En creativo Porque en su juego No se puede Y bueno El mod ladder No sé Pero si lo tenéis Estará bien Que lo tengáis Porque por ejemplo Para el Animal Bikes Lo vais a necesitar Así que bueno chicos Me despido de aquí Adiós ¡Gracias! Gracias.